¡Educación, Cente! Michoacán también protestó por Ayotzinapa. En las ciudades más grandes, integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación originaron caos, destorden y confusión. La capital del estado, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Páscaro, tuvieron las protestas más concurridas, con maestros de la Cente que exigieron el cese de la represión por los acontecimientos de Acapulco y recordaron los cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El dirigente de la Cente en Michoacán, Juan José Ortega, afirmó que hubo tomas en 90 de las 113 alcaldías del estado y la liberación del peaje en las casetas de Panindícuaro y Taretan de las autopistas de Occidente y Siglo XXI, con lo que calificó de intensa y exitosa la jornada en apoyo de la CETEC. Un reporte de la Secretaría de Gobernación de Michoacán aseguró que las manifestaciones más fuertes fueron en 27 municipios de los 113 de Michoacán, en las que hubo presencia de 2.000 maestros. Para Quasar TV, Sandra Sainz.